Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Soy el nuevo camarero de la 7 ¿Me lo estás diciendo en serio? Claro, soy el camarero de la 7 Te pongo un poquito de agua Pues sabes qué pasa, que como esto del periodismo nunca se sabe O no es verdad Pues he dicho, voy a probar con el oficio de camarero Y yo creo que me va a ir bien Porque es que además, he salido a la calle Y lo he probado, ¿qué te parece? ¿Y cómo ha ido? Bien, creo que bien, creo que ha ido bien Pero... ¿Lo podemos ver? Compañeros, queremos ver el vídeo de Carlos Este verano me he propuesto probar Distintas profesiones Y hoy, cambio el micrófono por el delantal Nos han pedido dos cafecitos para afuera Dos cafecitos Esta cafetera es un poco especial, es diferente a la demás Estas son de cápsulas Metemos Palanquita Con leche Y sal El peso siempre hacia ti Hacia aquí ¿Así? Sí A la bandeja nunca hay que perderle respeto Le tengo respeto, ¿eh? Dos cafés con leche, ¿verdad? Venga, voy por aquí Es mi primer día, ¿eh? No se debe apoyar la bandeja No se debe apoyar, fallo Eso es inseguridad Bueno, es mi primer día Dos huevos fritos con patatas En cocina En cocina Jefe Dos huevos fritos con patatas Aquí le dejo el mantelito Tenedor, cuchillo y servilletita Bien, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Ahí Bien Cuando llegues un poquito para allá Vamos, un poquito de espuma, de presión Ya está Ahí la tienes No, ni tan mal, ¿no? ¿La cerveza? Vámonos Con la experiencia que tienes Mejor que la lleves con las dos manos Que aproveche, ¿eh? Os retiro lo que os sobra, ¿verdad? Muy bien No me cabe Me la estoy jugando Pesa, ¿eh? ¡Ay, Dios! Ya está aquí mi jornada como camarero Ahora me queda ¡Frega!